Bien, si, ok, bueno, ok, pues si yo quiero poner el centro en un medio y en cero en y, este es el centro, y el radio es un medio, quiere decir que el círculo va a llegar aquí a uno y a cero, así que este es el círculo de r igual a uno, ¿sí? Y así fue haciéndolo para ese, luego lo hizo para este, vamos a hacer en x igual a uno como sale este, x igual a uno, el centro queda en donde? Uno, uno, y el radio? Uno, así que queda en uno, uno, ¿verdad? Esto es un círculo unitario, ¿verdad? Así que esto es uno y uno, el centro queda aquí, el radio es uno, por lo tanto llega acá, pero solo sale ese cantito del círculo, ¿lo ves? Aquí lo puedo hacer para valores negativos porque r más jx es la z normalizada, pero la parte reactancia puede ser negativa si es capacitancia. Así que vamos a ver cómo sería para x igual a menos uno, ¿dónde estaría el centro? Uno, menos uno, y el radio siempre es positivo, uno, así que el centro estaría uno menos uno, aquí, y el radio sería... Y así yo puedo seguir poquito a poco haciendo todos los círculos. Y voy a tener r igual a uno, r igual a un medio, r igual a números bien grandes, se va haciendo cada vez más chiquitito, hasta r igual a cien y r igual a infinito. ¿Ok? Lo pueden hacer aquí, r igual a infinito. ¿Ok? Entonces, r igual a cero, me va a dar acá. Después también aquí puedo hacer... Todo se repite arriba y abajo. Valores positivos de x van a ir siempre arriba, valores negativos de x van a ir siempre abajo. Así que, x igual a uno, va a llegar justo aquí, pero x igual a cinco, a dos, a diez, hasta x igual a infinito va a ser acá. Y x igual a cero va a ser aquí. ¿Ok? Entonces, x igual a un medio, x igual a menos un medio, va a ser acá. Es igual a diez negativo. ¿Ok? Así que, él combinó todos esos círculos, es lo que conocemos hoy como el Smith chart. Profesor, esto es para todos los diferentes casos de impedancia. De impedancia. Para cualquier impedancia, o sea, tú sabes que cuando tú vas a regresar con algo que sea, compras un Quatcha Cable y dice cien, setenta y cinco, cincuenta. Ah, una, una vez también. Tú lo que tienes es que dividir tu ZL entre eso. Ah. Y siempre bregar con Zs normalizadas. No es en ohmio, porque se van las unidades. Entonces, estas ecuaciones hacen que siempre éstas sean correspondientes a éstas, pero están normalizadas. Están normalizadas correspondientes a esos sellos. ¿Ok? Y entonces sabemos que para este tipo de Zs, pues vamos a tener este tipo de reflexiones. Ok, pues vamos a ver unos ejemplos. Dice, encuentra Z para un... Para un gamma dado. Ok. Vamos a hacer uno que conocemos. ¿Ok? Primero que nada, vamos a ver estos números... Estos círculos son de R o de X? R. Si el círculo está completo, es F. ¿Ok? Así que vamos a poner por aquí círculos completos son de F. Si es un canto de círculo, segmento de círculo son X. Segmentos de círculo son X. Si estamos en el hemisferio norte, X positivo. Hemisferio sur, X negativo. ¿Ok? Así que hemisferio norte, positivo X. Y hemisferio sur, positivo. Si es un hemisferio sur, negativo X. ¿Ok? Entonces, yo voy a venir y voy a decir, ¿qué círculo será este, por ejemplo? Vamos a este. Aquí dice 1.2. ¿Ok? Como dice 1.2, quiere decir que esto es R igual a 1.2. Aquí dice 0.6 o 0.7. No sé si lo llegan a ver, pero... Pues quiere decir que R es 0.7 en todo ese círculo. ¿Ok? Cualquier punto es R igual a 1. Ahora, cuando vemos estos valores aquí, 0.8, 0.6, 0.4, eso se refiere a estas rayas. Así que se refiere a X. Quiere decir que cualquier punto aquí, X es igual a 0.4. Pero sabemos que aunque nos diga negativo 0.4, como está abajo, es negativo 0.4. Es que no le cabía el negativo. Porque está bastante cráver, ¿verdad? Y entonces, si usted ve que aquí dice 1, pues se refiere a que esta es la X igual a 1.8. X igual a 0.8. Y acá sí son positivos. ¿Ok? Así que vamos a suponer que usted quiera saber... Ah, ok. Entonces. ¿Cómo? ¿Cuál es este N? Y aquí el I. Pero en ningún numerito aquí aparece gamma. En ninguno. Simplemente tú sabes que el círculo es unitario. Por lo tanto, el gamma está definido como esto, E a la J, su ángulo. Así que el radio de este círculo es la magnitud de gamma. Y el ángulo está dado acá. Y lo dice por aquí, angle of reflection coefficient. ¿Ok? O sea, que si nosotros queremos, por ejemplo... Primer ejemplo. Gamma es igual a menos 1. ¿Ok? Lo voy a buscar aquí. Bueno, yo sé que gamma es igual a menos 1. Lo puedo escribir como un ángulo de qué? De 180. ¿Sí? Así que busco aquí, angle of reflection, y me da que 180 es aquí. ¿Ok? Eso es obvio, ¿verdad? Porque si esto es 0, tú sabes que 180 es aquí. Pero si no te acuerdas, lo dice ahí. ¿Ok? Ok. 101 ángulo es 180. Ahora yo voy aquí, y digo, ¿cuánto es R correspondiente a eso? O sea, ¿cuánto es Z correspondiente a eso? Entonces, busco los círculos de R. Y veo que dice 0.5, 0.4, 0.3, 0.1, 0. Así que aquí R es igual a 0. ¿Ok? Ahora busco la X correspondiente a eso. Y sé que aquí X.6, 0.4, 0.3, 0.2, y este es X igual a 0. Todo esto es igual. Así que, me está diciendo que eso corresponde, este punto de 1, 1, porque es todo el radio, ángulo de 180, corresponde a un cortocircuito. Eso ya ustedes lo sabían, ¿se acuerdan? Sí Pues ese es un ejemplo Ahora, ponle que yo hubiese dicho positivo Esto es igual a positivo 1 ¿Dónde está gamma igual a positivo 1 en este círculo? Aquí, porque es un ángulo de cero Y aquí, si tú vienes a ver, tú ves los círculos de R Que son los que son completos Van 5, 10, 20, 30 Aquí es R igual a infinito ¿Se acuerdan? Así que me está diciendo que ahí R es igual a infinito Pero X aquí era cero Por lo tanto, me dice el Smith Chart Rápidamente que aquí esto es igual a infinito Es un open surface Que es lo que corresponde a todo lo que se refleja Ok, para los que estén viendo el video De ser abrimados Lula hasta aquí Repasamos Círculos completos son X Así que usted lo mira y mira Lo puede leer los valores Estos valores dicen que es Pero los círculos completos son R Estos valores son X negativos Estos valores son X positivos Aquí le vuelve a repetir lo que es R Que son números Que son números Círculos completos Vamos a ver otro ejemplo Vamos a ver este ejemplo Si gamma es igual a cero ¿Dónde está este punto aquí? En el centro ¿Verdad? Porque está diciendo que el radio del círculo es cero Por lo tanto, está en el centro ¿Lo ven? Quiere decir que tú vas a leer ahí R y X A ver cuál es R y X Y lo que te da Es el círculo este Que era el R igual a uno Pero la X Aquí era cero Por lo tanto, te está diciendo Vamos a poner Te está diciendo que Z ahí Es uno más cero Si la denormalizo Porque esto es igual a lo que sea Z Entre Z cero Me está diciendo que eso es igual a uno ¿Ok? Si la denormalizo Porque todos esos valores que me da esto Son normalizados Si yo los quiero denormalizar Tengo que multiplicarlo Por Z cero O sea que me va a dar Z cero Me va a dar Z cero Lo cual me está diciendo que está variado Este es el caso Cuando ZL es igual a Z cero Que no hay reflexiones ¿Dudas hasta ahí? Ok, pues esos eran los casos Bien típicos Los tres casos que vimos Cómo se movían El El short circuit El open circuit Y el match Donde está variado Quiere decir que aquí no hay reflexiones Ese es el punto donde todo el mundo quiere estar ¿Ok? Pero una vez tú estés aquí Tu magnitud De coefficient De reflection coefficient Es mayor que cero Así que En cualquier otro punto Hay reflexiones Por ejemplo ¿Cuánto será el radio Entre esto y esto Justo en el medio? Eso quiere decir que hay que parar No, ¿Aquí se le retó? Ahorita de un minuto Ok Pues ¿Cuánto será el radio aquí? A la mitad En cualquier punto aquí Si esto fuera justo A la mitad El radio sería punto 5 En ese caso Me está diciendo que se refleja 50% Ok En cualquier punto acá En el extremo Sabemos que esto es igual a 1 Así que todo se refleja Con distintos ángulos De fase Dependiendo si es 180 Si es 170 Usted lee el ángulo ¿Verdad? Si es 90 Lo ven allí Mira, deja ver Donde es 20, 30, 40 Todo eso se lee ahí Pero si yo estoy en la mitad Pues la mitad se refleja Si yo estoy aquí Bien cerquita de esto Vamos a ver Que esté en un círculo aquí En cualquier punto aquí Perfecto Si gamma Ahí Es igual a 0.15 Vamos a ver